En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a permanecer en Él y a dar fruto, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la vid verdadera y el Padre es el viñador. Él corta todos mis amientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda, para que de más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se piga y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí, y si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Siete veces en este Evangelio, que es el mismo pasaje que meditamos el domingo pasado, Jesús nos invita a permanecer. Es un verbo que nos desafía en la fidelidad, y que nos invita no a quedarnos quietos al lado de Jesús, sino a revisarnos, a abrirnos a su boda, que siempre nos purifica, a dejarnos limpiar, y a intentar dar cada día, no sólo buenos frutos, sino los frutos que Dios quiere cosechar de esta vida, que somos cada uno de nosotros y que juntos formamos la Iglesia. Dejémonos mirar cara a cara por Cristo, como esta bella imagen que nos penetra hasta el alma, para que esa permanencia no sea según nuestro querer, sino según la voluntad del Padre, que probó a Cristo su Hijo en la fidelidad hasta el extremo de la cruz. Así también nosotros queremos llegar a dar ese fruto maduro, abundante, generoso, según el querer de Dios, y siempre a la manera inspirados por el testimonio de Cristo al Maestro. Él es la viña y nosotros sus salmientos. A Él todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habrá cime uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios fiel, quien nos invita a permanecer en su seguimiento, les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.